Así es Mabel, muy buenos días. Cifras realmente preocupantes en el mercado de Caquetá, en el gran mercado mayorista de Santa Anita, casos confirmados de comerciantes con coronavirus y el mercado San Felipe de Surquillo también lamentablemente tiene estos casos confirmados. ¿Podemos acceder? Gracias. Vamos a ingresar. Entonces en este momento hemos pedido el ingreso porque está totalmente restringido al público desde que el fin de semana se confirmaron más de 200 casos solo en este mercado. Se hicieron más de 600 pruebas y más de 250 dieron positivo en los comerciantes. Lo que está ocurriendo el día de hoy es que el ingreso está totalmente restringido al público según nos han informado por lo menos 10 días. Lo que sí se ha permitido es que los comerciantes ingresen a retirar su mercadería, mercadería que por supuesto puede malograrse y por ello vemos que ya los huevos en este puesto, en este stand, se han retirado los minutos que llevamos aquí. Ahí están que también están completamente cerrados con candados como observamos también aquí y vamos a intentar conversar con algunos de los comerciantes que están retirando y ya sus últimas cosas nos dicen que hasta las 9 de la mañana se les ha dado plazo para que puedan retirar algunas pertenencias, algunos también alimentos perecibles para que no se genere mayor perjuicio en ellos. Soy una comerciante aquí. Buen día, señora. Somos de Panamericana Televisión. Coméntenos cómo toman esta medida de restricción de cierre del mercado. Nosotros somos acá, somos pobreza. Un poquito más fuerte, por favor. Nosotros somos pobreza y padre y madre para trabajar y mi esposa está enferma y lo que yo trabajo solamente no me sostengo con eso nada más. Exacto. Bueno, la señora nos dice que su única forma de sustentarse económicamente es vendiendo en este puesto y que lamentablemente ahora no lo va a poder hacer. Buen día, señores. Comerciante también usted. ¿De qué rubro? Verduras chinas. ¿Cómo toman esta restricción ahora? Mire, cómo se llama, lo que uno se ruega es que por favor no nos hay, dejen terminar vender lo que tenemos porque son verduras, ahí se malogran. Ese es el único detalle nomás. ¿Les han dado la posibilidad de retirar esta mercadería? Lógico, sí. ¿Ha venido a retirar usted el día de hoy? Exactamente, claro. Sí. Ahora, ¿cuál es su opinión acerca de estas personas que lamentablemente, compañeros de usted, que han salido positivos, señora? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Preocupados? Claro, sí preocupados, pero como se dice, tomando conciencia para que se cuiden, para que se cuiden en casa y estén bien para el bien del mercado. Listo, muchas gracias. Vamos a conversar también. Hay varios comerciantes que están aquí, bueno, claro, respetando el distanciamiento también. Pero es importante escucharlo, saber qué es lo que pasa. Buen día, caballero, ¿su nombre? Muy buenos días, señorita. Mi nombre es Francisco, yo estoy ahorita... Señor Francisco, coméntenos qué rubro vende usted aquí, qué producto. Nosotros estamos en el rubro ahorita de limpieza. Ya. Nos parece muy bien todo lo que ha hecho el señor alcalde, porque de una u otra manera ya nos informamos si estamos bien o estamos mal. Y el que está mal va a guardar su cuarentena tranquilamente en su casa. ¿Imaginó estar rodeado de más de 200 casos positivos aquí sus compañeros, señor? No, señorita. Nunca pensábamos que nuestros compañeros estaban, digamos, infectados, pero a buena hora que ha pasado todo esto, a buena hora, como se dice. Ahora, el perjuicio lógico del cierre definitivo, bueno, temporal, pero el cierre de parar en seco esta venta. Claro, pero por algo bueno, por algo bueno, señorita. Eso es lo que hemos esperado de nuestro señor alcalde para que pueda hacer todo esto. De una u otra manera, nuestros compañeros ya no vienen a trabajar, van a estar en cuarentena, se van a recuperar. ¿Alguno de ellos presentaba síntomas, señor? Nos ha sorprendido muchísimo, porque casi a la mayoría no han presentado ningún síntoma, no han presentado ni el síntoma de la fiebre, ni de la tos, nada, tranquilamente han estado vendiendo. ¿Alguno sí que se hace una gripe, un resfrío? Sí, como todos, ¿no? A veces habrán tomado su pastilla seguro, pero no han sabido si han estado contagiados o no, pero gracias a esta prueba ya sabemos. Sí, sí, Mabel. Talía, por favor, muéstrenos, describenos lo que estamos viendo, porque esta es la calle, ¿verdad? Son puestos que están instalados en plena vía pública, es decir, los vemos muy bonitos, todos muy parecidos, pintados del mismo color, pero es la calle, ¿no? Estamos en el interior de un mercado, está cercado en el borde, por decirlo así, pero sí llama la atención, Mabel, que hasta el momento no se ha realizado la desinfección de este centro de abastos. Es decir, todavía se les está dando el espacio, estas horas, para que los comerciantes, como vemos, vayan retirando la mercadería que aún tienen. También tengamos en cuenta que, lógico, esto representa un foco de contagio inminente y si nosotros, las personas que están aquí y esos productos pueden tener el virus, incluso lo pueden estar llevando a casa o a otros lugares. Entonces, eso sí que realmente preocupa. Hay personas que están cerrando ya los puestos, sacando las últimas cosas, se les ha dado el plazo hasta las nueve de la mañana. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Sí hay un piso de concreto, como tú lo mencionas, sí los puestos están pintados, divididos, se ve ordenado por lo menos. Pero con lo que ya se confirmó, con los más de 200 casos positivos, esto realmente preocupa. Justo observamos, al fondo está el alcalde realizando una inspección y vamos a hacerle algunas consultas. Él como autoridad nos parece que un poquito tardía la reacción. Si nosotros íbamos informando día a día que esto representaba un foco altísimo de contagio por la gran cantidad de personas que vienen aquí, ¿por qué actúa recién? Vamos a consultarle, vamos a acercarnos. Alcalde, buen día. Somos de Panamericana Televisión, estamos en vivo. Queremos consultarle. Bueno, bastante preocupados por este gran número de comerciantes que dieron positivo al COVID, alcalde. Acá se tomaron todas las medidas, lavado de manos, el ingreso ordenado, medida de temperatura, pero estos resultados sobre el 40% nos han preocupado muchísimo. Y se han tomado dos alternativas inmediatas. La primera, cerrar todo el mercado, hasta temporalmente, hasta que no se reserva. Y la segunda, la fumigación y lavado completo, pero todo en coordinación con los comerciantes. La prueba se hizo el día sábado en coordinación con ellos, los resultados han preocupado no solamente a la autoridad, sino al comerciante. Pero no lo hacemos por ellos, lo hacemos por todos los vecinos que somos clientes de estos mercados. ¿Podríamos hacer una autocrítica, alcalde? ¿Un poquito tardía la reacción? Yo creo que sí, yo creo que ha sido, no un poquito tardía, ha sido tardía la reacción. Porque solamente el lavado de manos, solamente el control en la puerta no ha sido suficiente. Yo creo que el tema del aforo es un problema. Hemos tomado la medida de reducir el aforo a la mitad en este mercado. Segundo, la cantidad de atenciones en este mercado no puede ser tanto comerciante. Hemos ingeniado junto con los comerciantes una especie de pico y placa para el mercado. Algunos comerciantes vendrán lunes, miércoles y viernes. ¿Pero esto estaba en vigencia? No, esto lo vamos a aplicar a partir de ahora. ¿Recién ahora? Exacto, porque no se hemos tratado de tomar todas las medidas, pero lamentablemente los resultados no han acompañado. ¿Por qué no se hizo, por qué no se extremó medidas antes, alcalde? Se han estado extremando medidas, lavado de manos, control de temperatura, el ingreso, pero lamentablemente la misma forma de mercado. ¿Cuántas personas aproximadamente ingresaban a este centro de abastos diario? Tenemos un aforo de más o menos 500 personas, tendríamos que reducirlo a 150. Pero se empezó a trabajar algunas alternativas, como en mercados intolerantes, por ejemplo, que están dando muy buenos resultados. Pero ok, es el momento de trabajar en este tema, es el momento de hablar, queremos bajar esta cantidad de contención, volveremos a tomar la muestra y no lo haremos solo acá, se están haciendo en todos los mercados. Pero vemos que todas las actividades de lavarse las manos, temperatura, todo es nada. A veces quedan, por más que lo hagamos, no es que se abandonan, se han venido haciendo, pero no han sido suficientes. Ahora, los espacios que estamos recorriendo en este momento, alcalde, son espacios que no están desinfectados. Los comerciantes están sacando su mercadería y mercadería que podría estar llevando el virus incluso a su casa o a otro centro de abastos. Solamente se ha dejado ingresar a los comerciantes que son negativos para llevarse toda su mercadería. Esto en conversación con ellos. La fumigación viene ahora, es mucho más peligrosa cuando también se llevan los alimentos, se llevan los productos, no están llenos de otros mercados de abastos, están retirándose a sus casas, a sus viviendas, a nuestro mercado itinerante donde son controlados también. Tenemos que tener mucho cuidado con la población. Sí, Mabel, te escucho, ¿tienes alguna consulta en estudio? Sí, 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 Talía. Bueno, solamente decir que lavarse las manos no es extremar las medidas. Tomar la temperatura no es extremar las medidas. Esta es una medida extrema. Controlar los ingresos es una medida extrema. En ese sentido, Talía, y ya viendo a futuro, como está ubicado este mercado, ¿existe la posibilidad de controlar los ingresos y el aforo como se hace en otros mercados que son cerrados? Alcalde, en esta oportunidad vemos el enrejado, el control estricto del ingreso de las personas. ¿Esto va a ser de manera permanente una vez que se levante esa restricción? ¿Qué va a pasar? ¿Se puede controlar el aforo aquí? Tenemos que ser un ejemplo. Hay que reinventar nuestros mercados. Nuestros mercados no van a poder ser los mismos que venían haciendo hasta hace una semana, hasta hace un mes, hasta que continuó la pandemia. Tiene que controlarse el ingreso. Tiene que haber aforos mínimos. Tiene que haber una sola puerta de entrada y una sola puerta de salida. Ventilado. Muy ordenado. No solamente a los... Lo van a hacer, Alcalde. A partir de cuando abramos y cuando nos pongamos de acuerdo con los comerciantes. No lo vamos a hacer. Se tiene que hacer. Es la manera correcta. Queremos ser un ejemplo para los demás mercados de Zulquillo, de Lima y de todo el Perú. ¿Qué ocurre con los demás mercados, Alcalde? Ok, los positivos dieron aquí, se están tomando medidas aquí con los demás mercados de su distrito. ¿Ya se van a tomar medidas antes de que nos den esas cifras de terror? El día de hoy estamos pasando todo el personal, nuestro serenazgo, la policía municipal, gracias a una coordinación con la Viris Lima Centro y con el Ministerio de Salud. Pero se ha hablado con los titulares, se les ha explicado esta... Y necesitamos de ese apoyo. Los gobiernos locales no lo podemos hacer solos. Tenemos que coordinar con nuestros ministros, con nuestros ministerios. Y gracias a ello estamos haciendo que el Mercado 1, esta semana y la siguiente, el Mercado 2, pasen la prueba también. Queremos tamizar a todos los comerciantes de Zulquillo. Se requieren más pruebas. Se requieren más pruebas, más apoyo. Pero ¿sabes qué es importante? La coordinación que estamos teniendo. No perder esa comunicación. Hay que seguir comunicando. Que por favor entiende el Ejecutivo, que tiene que trabajar con nosotros, con los gobiernos locales. Sí, Babel, te escuchamos. Talía, el problema no es hacer las pruebas, ¿o no? Porque probablemente vayan a encontrar muchas personas contagiadas, asintomáticas. El problema es lo que va a suceder a futuro y el orden que recién ahora se va a imponer. Recién ahora después de tantas semanas. Pero en fin, por ejemplo, en el Mercado 2, también el problema es los mercadillos que están alrededor. ¿Cuál es la solución que se le va a dar? Porque se puede controlar los ingresos y las salidas. Y aquí, Talía, lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que el mercado tal cual es el que está tras las rejas. Exactamente. Tú te encuentras en la calle, en la vía pública. Se han instalado tan bien desde hace tanto tiempo. A ver, si nos acompañas, por favor. Así es, Babel, vamos a mostrarles. Y queremos aclarar y despejar dudas aprovechando que la autoridad está aquí. A ver. Tenemos aquí el enrejado. Esta es la división del mercado que tú nos mencionas. Exactamente. Y donde nos encontramos, efectivamente, estamos en la vía pública. Hay una vereda aquí. Hay espacios y puestos aquí en el exterior también. Entonces, alcalde, le consultamos. Podemos controlar el aforo del ingreso aquí porque hay un enrejado y se puede saber cuántas personas están ingresando. Pero en la vía pública, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, en el Mercado Surquillo Número 1? Que el problema es eliminar los comerciantes que están en los exteriores, alcalde. En el Mercado Número 1 lo que se ha hecho es controlar todos los comerciantes adentro y se ha prohibido completamente el comercio ambulatorio de afuera. Sí, en el 2, en el 2. En el Mercado 2 no existe comercio ambulatorio, es todo adentro. En este mercado lo que se está haciendo, como podemos haber mostrado, es que hemos enrejado el ingreso y la salida. Primero, lo que... Esto va a quedar así de manera permanente. O sea, están normalizando el comercio en la calle. En este momento queda así, pero lo más probable es que, viendo los resultados y la cantidad de positivos y tamizando las listas que tenemos ya para ver dónde dio más positivos, si fue adentro o afuera, tendrán que muchos de estos cioscos retirarse inmediatamente y hacerse la limpieza general. Exacto. Ojo, alcalde, que claro, con esta medida que usted nos menciona, si se enreja permanentemente, entonces los informales pasarían, y cruza la delgada línea, de formalizar a los informales. Y recordemos que no es que el virus esté en el ambiente, el virus se transmite, lo puede traer el comerciante que vende. No, 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 ese no es el punto. El cliente que vende, tanto el ambulante como el que pasa, por eso tenemos que extremar las medidas de ingreso y salida en todas las zonas, no solamente en el mercado de alrededores, sino también en las tiendas que están alrededor, bodegas, panaderías. Sí, sí, en la pregunta, alcalde, discúlpeme, por favor, si uno enreja entonces este espacio y ya es la vía pública, entonces pasamos la delgada línea de formalizar a los informales. Esto, en todo caso, todavía lo van a evaluar, ¿qué nos responde usted? No, no podemos formalizar los informales de ninguna manera, debemos que darles alguna alternativa. Y una alternativa es reubicarlos en espacios abiertos donde puedan vender sin ningún problema. Ese es el punto, ¿no? Porque ellos han tomado la vía pública desde hace muchos años. Desde hace muchos años. ¿Nos ayuda, por favor, alcalde? Sí, alcalde. ¿Es algo en el interior? Alcalde, muy buenos días. Ahora sí te escucha el alcalde. Sí, sí, alcalde, muy buenos días. Los que hemos pasado por el mercado San Felipe desde hace muchísimo tiempo nos hemos dado cuenta de esta situación, de que el mercado San Felipe era uno, el que está enrejado, el que está detrás de usted, pero los informales se han instalado desde hace muchísimo tiempo, tanto así que usted ya los ve, ¿no? Con estos puestos, no sé si nos puede escuchar, ahí está. ¿Cuántos años, alcalde, cuántos años estos puestos tienen instalados en la vía pública? Mabel, para que puedas conversar, ya no hay que apretarlo, por favor, alcalde, porque está activo. Mientras vamos retomando la comunicación contigo, Mabel, queremos mostrarle que el personal de fiscalización también ya está acelerando a los comerciantes para que puedan retirar sus cosas lo más pronto posible. Alcalde, ¿cuántos años tienen estos comerciantes aquí usando la vía pública? Estos comerciantes tienen más de 30 años en esta vía pública. 30 años en la calle. Y recordarte que los que dieron positivo al coronavirus, ese mismo día, junto con sus familias, se retiraron los productos, no se quedaron. Hoy están retirando los negativos y tenemos que hacer una limpieza completa y reinventar los mercados, reinventar este mercado. ¿Hay un seguimiento que se le está haciendo a los comerciantes que han dado positivo, alcalde? Sí, primero tenemos las listas. Ellos están en casa, muchos en la vía panamericana. Y es la borde de la municipalidad, junto con sus programas de recursos humanos, acompañarlos, llamarlos, ver cómo están, cómo están ellos acompañados. Y hemos verificado hoy día. ¿Alguno de ellos está presentando problemas de salud? Gracias a Dios, ninguno. Todos han sido asintomáticos, han recibido la prueba de tomar este parque. Hemos recibido todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Pero no hay duda que le vamos a dar seguimiento. No solamente nosotros, sus mismos dirigentes, su mismo personal. Porque acá somos pre-comerciantes y gestión, somos una gran familia. Y tenemos que mantenernos así, como una gran familia. Buenos días. Sí, preocupante. Realmente lo que vemos, alcalde, no es parte de esto, del espacio del mercado, es en el interior, esta es la vía pública, alcalde. Exactamente, ha sido tomada mucho, mucho tiempo. Hoy estamos tomando las medidas. Y una de las medidas más radicales va a ser, pero presta vía pública. Tanto en las dos esquinas, en las dos calles, para agilizar el tráfico. Y ya hay un parque. Pero sobre todo para darle a los vecinos una muy buena opción. Bien, alcalde, entonces estamos continuando con este recorrido. El personal está trabajando. La desinfección, alcalde, algo básico, elemental. En este momento necesitamos. Toda esta zona puede estar altamente contaminada. ¿Cuándo se inicie con la desinfección? Mira, ya habíamos tomado la decisión, hace más de 30 días en la sesión de consejo, junto a los regidores, con el gusto presidir, de fumigar los mercados una vez por semana y se ha venido haciendo. Hoy le hemos dado opción, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, a todos los comerciantes, que era negativo, de retirar todo su producto. Pasaremos a la primera desinfección, que será el lavado, con modo de colegía de todas las áreas. Y el día de mañana, con Senasa, fumigaremos todo el mercado, entro y exteriores también. Dejaremos reposar todo el día de mañana, será lunes y martes. El viernes tenemos nuestra primera gran reunión con los comerciantes, para tomar decisiones, decisiones muy radicales. El mercado tiene que repensarse, así como todos los mercados de Lima y todos los mercados del Perú. No puede ser los mercados como eran hasta hace un mes. Muchas gracias, alcalde. Alcalde, sí, una alternativa además que se da a los vecinos de esta zona, es un mercado itinerante que se encuentra nada más a la espalda, unos metros. Quizás en un siguiente enlace les mostramos todos los detalles. Adelante en estudio. Bien, Ed. Gracias, Thalía. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? E insistimos, hace muchas semanas atrás ya debieron restringir.